Jueves 23 de noviembre del 2023 y estamos transmitiendo completamente en vivo, pero antes de que comience la fiesta de noticias, empezamos con la palabra mágica. Gracias. Gracias a nombre de todo Grupo Eclipse, queremos dártelas. ¿Por qué? Porque nos estás dando la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado. Y recuerda, en grupoeclipse.com.mx vas a encontrar todo lo necesario, sí para que estés informado, pero también para que estés entretenido. Somos el único y pionero de los noticieros que transmite completamente en vivo donde se generan las noticias. Y quiero empezar con este pensamiento. De la vista nace el amor. Y te lo prometo, lo que estamos viendo y lo que tú estás viendo a mis espaldas está divino, hermoso. ¿Y dónde estamos? En el Parque de la Plancha, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, que invito a todos los yucatecos, a todos los ciudadanos, ya seas nacional o extranjero, a que visites el Parque de la Plancha. Y desde aquí, vamos al video viral. Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Este sí es todoterreno, las calles son fáciles, meten al lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales. Espero que lo hayas disfrutado y te hayas entretenido. Ahora sí, vamos a la nota principal, tercera llamada que comienza el espectáculo y desde la plancha, hermoso parque en Mérida, Yucatán, te damos la siguiente noticia que tiene que ver con la política, porque resulta que Cecilia Patrón Laviada ya está lista para contender para ser alcaldesa de Mérida, Yucatán, México. Y te comparto los detalles ahora mismo. Acabo de registrarme como precandidata presidenta municipal de Mérida. Vamos por una Mérida más justa para todas y todos, Cecilia Patrón. Al registrarse como precandidata a la alcaldía de Mérida por el PAN, Cecilia Patrón Laviada se comprometió a construir una ciudad más justa para todas las mujeres y todos los hombres que la habitan. La diputada federal con licencia emitió un discurso para los simpatizantes de Acción Nacional en el que destacó que trabajará para que la capital yucateca sea una ciudad con las mismas oportunidades para todas las personas, incluyendo las comisarías. Podemos pensar en una Mérida moderna con justicia social donde nadie se quede atrás y todos tengan acceso a las oportunidades, declaró la ahora precandidata. Patrón Laviada estuvo acompañada por el precandidato a la gubernatura de Yucatán, Renan Barrera Concha, y por los aspirantes a las diputaciones para las elecciones del 2024. Pues esta noticia tiene que ver con la unión de dos gobiernos, el gobierno estatal y el gobierno federal, porque resulta que se unen para que Mérida sea más verde. Y te comparto los detalles ahora mismo. Gobierno del Estado y Federación unen esfuerzos por un Yucatán más verde. Para poder tener un Yucatán cada vez más verde, el gobernador Mauricio Vila Dosal y el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, del Gobierno de México, María Luisa Alvarez González, refrendaron su compromiso para trabajar de forma coordinada en acciones que procuren la protección y conservación del medio ambiente y los animales en la entidad. Ante la Procuradora Federal de Protección del Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, Vila Dosal y Alvarez González, realizaron la firma de convenios de coordinación para implementar acciones conjuntas para preservar, conservar, remediar, restaurar y proteger el equilibrio ecológico, los servicios ecosistémicos y el medio ambiente en temas relacionados con las unidades de producción pecuaria. En reunión de trabajo, el gobernador y titular de la Semarnat también dieron seguimiento del proyecto CHAC, Acuerdo para la Restauración y Conservación de Manglares, el cual marca un antecedente en el país acerca del cuidado de este tipo de riquersas naturales. Te tengo una pregunta, ¿te gustan las fiestas de Sembrinas? ¿Te gusta esta época de Navidad? Y te quiero confesar, a mí me encanta. Y te voy a decir por qué, porque la ciudad cambia. Y esta noticia tiene que ver con eso, porque el Ayuntamiento Municipal ahora sí va a vestir a Mérida y a Yucatán para prepararse para la Navidad y el Año Nuevo. Y esta noticia tiene que ver con eso. El Ayuntamiento inicia el decorado de parques y avenidas con motivo de las fiestas de Sembrinas. La cercanía de las fiestas de Sembrinas y el Ayuntamiento prepara ya la instalación de la iluminación y adornos navideños, con lo que la ciudad se vestirá de los colores alusivos a los festejos propios de Navidad y fin de año, para el disfrute de las familias y de los visitantes nacionales y extranjeros. Asimismo, para dar realce a los puntos más preservativos y representativos, el Ayuntamiento de Mérida anticipa que habrá sorpresas en la iluminación y decoración navideña, tanto en los parques de las Américas, Alemán y de la Colonia México, así como también ornamentación especial para el recién inaugurado corredor gastronómico y turístico en la calle 47. En este sentido, el director de Servicios Públicos Municipales, José Collao Soberanis, informó que en días pasados, la instalación de adornos navideños e iluminación en parques, avenidas y glorietas más importantes de Mérida, ya va a estar lista pronto. Ciudad capital del Panucho, Canacín, y ahí el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez abandera trabajos para que las calles estén de primer nivel. Y ahora te comparto todos los detalles. Edwin Bojorquez abandera inicio de trabajos de mejoramiento de calles en Villas de Oriente. El alcalde Edwin Bojorquez Ramírez abanderó el inicio de los trabajos de mejoramiento de calles en el fraccionamiento Villas de Oriente, obra que no solo beneficiará a cientos de familias de la zona, sino también de asentamientos aledaños. Los trabajos se realizarán con recursos municipales de programa juntos, creando calles dignas y seguras. Y el abanderamiento se realizó en la calle 67B, con 8 y 10 de esta unidad habitacional, hasta donde también llegaron vecinas y vecinos de Encinos II, Fontana y Jardines de San Pedro. Acompañado de su esposa, Raquel Balam Rocha, presidenta del DIF de Canacín, el edil informó que se repaventarán 1,136 metros cuadrados de vialidad. Los trabajos consistirán en colocación de nueva carpeta asfáltica y construcción de pozos pluviales, para evitar la presencia de encharcamientos en la zona. Pues como lo hemos mencionado, estamos en un lugar muy especial y hermoso, que es el Parque de la Plancha, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, y obviamente te invito a que lo visites. Hay de todo. Hay restaurantes, hay juegos para los niños, hay un lago, hay de verdad muchas cosas en donde tú te puedas divertir con la familia y los seres queridos. Y desde aquí, te quiero mandar a una cápsula informativa que se realizó en el recinto de la Feria Ishmaquil 2023. Quédate con nosotros en Eclipse Noticias. Seguimos en la Feria de Ishmaquil y estamos en cápsulas especiales y estoy con mi amiga que se llama... Noemí Rivera. Noemí, ¿a qué te dedicas? Me dedico a la elaboración de velas aromáticas de soya. Correcto. ¿Dónde te pueden localizar? Obviamente estamos en la Feria de Ishmaquil, pero aparte estás en otro lugar y de qué horarios a qué horarios. Mi centro de producción es en Ciudad Cauquel y pues prácticamente estoy en un horario de 10 a 6 de la tarde. Correcto. Invita a las personas a que vengan a visitarte aquí a la Feria. ¿Y qué precios tienes también? ¿Son buenos, bonitos, baratos o cómo está la jugada? Claro. Manejamos diferentes modelos. La mayoría son esculturales, pero también tenemos productos en base de barro pintado a mano, también en base de coco natural y en vidrio. Tenemos precios desde 60 pesos en adelante y pues bueno, les invitamos a que nos vengan a visitar a la Feria Más Grande del Estado, a la Feria Yucatán Ishmaquil. Perfecto. Bueno, pues la invitación ya está, así que solamente esto se vive una vez al año. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti. En equipo podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos, observando medidas como mantener los patios limpios y libres de creaderos, usar insecticidas para fumigar el interior de los predios, usar repelente. Cuando se detecta un vehículo fumigador, abrir puertas y ventanas. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de huesos o dolor muscular, acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Hotel Los Aluces. Hotel Los Aluces. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias No puedo... Clips de noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias Hoy Nucatán está viviendo en la noche La nueva presión digital presenta Clips de noticias con Antonio García Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Clips de noticias más cerca de ti Como te lo dije anteriormente, estamos en un lugar bellísimo De la Blanca Mérida, el Parque de la Plancha Y desde aquí, te quiero compartir que hay diversión para todos A mis espaldas está el área de niños, el área de juegos Así que, por favor, no hay pretextos Trae a los chiquitines de la familia Y desde aquí, te quiero dar la nota de la península Que dice lo siguiente Hay un aeropuerto que va a ser el primero y el único por el momento verde Dice Mara Lezama ¿Quieres saber de qué aeropuerto es? Te lo comparto ahora mismo El de Tulum será el primer aeropuerto verde de México Mara Lezama El nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto Se convertirá en parte del gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró la gobernadora Mara Lezama Espinosa Al recorrer las nuevas instalaciones que anunció serán inauguradas El primero de diciembre Reconoció el trabajo de los miles de obreros Que hacen realidad esta obra emblemática de la cuarta transformación Parque de la Plancha Lugar bello en la Blanca Mérida de Yucatán Y tiene de todo Como lo pudiste observar Tiene área de juegos Pero también tiene área de restaurantes Como dicen por allá Barriga llena, corazón contento Para que pases un momento agradable Ya sea con tus amigos o con tu familia Pero otro lugar bellísimo Es el Puerto de Progreso Y Julián Zacarías Curi Está haciendo todo lo necesario Para que esté más verde ese lugar ¿Quieres saber por qué te lo digo? Te lo comparto ahora mismo Refuerza en trabajo de reforestación Y embellecimiento En el primer cuadro de la ciudad Y Puerto de Progreso Les recuerdo que el cuidado de nuestra ciudad Es trabajo de todos Y preservar estas plantas No es la excepción No solo por el tema del paisaje urbano Sino también por su importante contribución Contra el calentamiento global Destacó el alcalde Julián Zacarías Curi Tras asistir recientemente al inicio De los trabajos de reforestación Y embellecimiento En el primer cuadro de la ciudad Y es que la finalidad Explicó el edil Es reforzar los trabajos De recuperación de áreas verdes En la ciudad Con árboles nativos de la entidad A fin de mejorar La calidad de vida De los habitantes Dicha labor Consiste en reforestar 450 plantas Entre ellas 200 jugambilias 150 exora 30 palmeras reales Y 4 palmas reales Y 30 palmeras de botella Los trabajos Estarán a cargo De las direcciones De servicios públicos Y ecología Así como fomento Del desarrollo agropecuario Y pequeños productores Pues esta noticia Tiene que ver Con una palabra Que engloba A muchos empresarios Coparmex Confederación Patronal De la República Mexicana Y la jornada De 48 horas La quieren pasar A 40 Y te comparto Los detalles Ahora Jornada laboral De 40 horas En México La propuesta Y las controversias La Confederación Patronal De la República Mexicana Coparmex Afirmó este martes Que no es el momento De aprobar La reforma Para reducir La jornada laboral De 48 horas A 40 semanales Que discute El Congreso Al criticar Los costos Que ya afrontan Las empresas Por los aumentos Del salario mínimo Y las vacaciones José Medina Mora El líder De la organización Que reúne A más de 36 mil Empresas Que en conjunto Aportan un tercio Del Producto Interno Bruto Señaló En una entrevista Con EFE Que antes De más reformas Laborales Se requiere Elevar la productividad También consideró Necesario Atender Hasta 1.6 millones De vacantes No cubiertas En el país Mientras existen Más de 10 millones De mexicanos No aprovechados En el mercado Laboral Pues esta noticia Tiene que ver Con este ciudadano Renan Barrera Concha ¿Por qué? Porque él menciona Que en Yucatán Debe de haber igualdad En todos los géneros Y te comparto Los detalles Ahora mismo En el marco En el marco del foro Te escuchamos Yucatán El coordinador Y enlace De Mérida Del equipo Yucatán Renan Barrera Concha Y Cecilia Patrón Laviada Aseguraron Que para promover Un crecimiento Parejo Se formularán Propuestas En el marco Se formularán En el marco En el marco En el marco Se formularán propuestas En el marco Los gobiernos Deben de generar Las condiciones Para que todas Y todos Logren sus metas Por eso Queremos que la igualdad Sea una realidad En nuestra entidad Porque con las mujeres Todo Sin las mujeres Nada Subrayó el político Yucateco Parque de la plancha De verdad Que un lugar Que hace magia Para que logres Momentos De verdad Inolvidables Y estoy con mi amigo Que se llama Jorge Cantún Jorge Tu princesa ¿Cómo se llama? Victoria Victoria Se la está pasando Creo que bien Pero de todas maneras Le voy a preguntar a Jorge Jorge ¿Cómo te la estás pasando? Súper bien aquí Estrenando los juegos Perfecto La siguiente pregunta Que te tengo ¿Recomendarías A las personas Que están viendo esto A que vengan al parque De la plancha? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por supuesto que sí Pues instalaciones muy bonitas Todo muy moderno Juegos bonitos Venga Para toda la familia Venga Pues como el buen Jorge De verdad Te invito a que vengas Con la familia ¿Para qué? Para que tengas Momentos inolvidables Y que Victoria De verdad Recuerde durante toda la vida Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros En Eclipse Noticias Más cerca de ti Hasta la próxima Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Jogas en el área Papaya Fit deferration La familia Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Lo que estás viendo es el parque de La Plancha y te lo prometo, hay belleza para todos los gustos, para todas las edades y te la vas a pasar increíble. Te invito a que conozcas el parque de La Plancha y desde acá vamos a dar la hatch de las noticias o la última porque resulta que en China descubren un fósil y te comparto los detalles ahora mismo. Descubren fósiles con marcas de piel de dos dinosaurios en China. Un equipo de paleontólogos chinos ha descubierto fósiles con marcas de piel de dos dinosaurios en la provincia de Ebay, en el norte de China, informó hoy la agencia oficial Xinhua. Los fósiles pertenecen a un dinosaurio ceratópsido con casi todos los huesos del cuerpo completos y a un estegosaurio con un conjunto de huesos y marcas de piel bien conservados. El estegosaurio mide unos 5 metros de largo y tiene fósiles de piel que cubren un área de unos 3 metros cuadrados, distribuidos alrededor de los huesos con líneas claras que forman escamas. Se estima que los fósiles tienen más de 130 millones de años de antigüedad. Pues desgraciadamente tenemos que decir hasta luego. Pero recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Grupo Eclipse también quiere decir la palabra mágica gracias. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado. Ahora sí, puedes tomar las mejores decisiones. ¿Y dónde puedes ver todos los noticieros? En grupoeclipse.com.mx. 24 horas, 7 días a la semana. No hay pretexto para estar entretenido e informado. Lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Y desde el parque de la plancha y desde una imagen preciosa en donde familias están disfrutando de la verdad. Las mejores instalaciones en un parque aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Te queremos decir hasta luego. Y como nos despedimos en los noticieros de Grupo Eclipse con la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Estoy segurísimo que si tú avanzas hacia tus metas te vas a tropezar cuando menos te lo imagines. Pero también te voy a decir algo. La única persona que nunca se tropieza es la que no intenta absolutamente nada. Así que inténtalo, fracasa, haz los ajustes y vuélvelo a intentar. Nos vemos mañana.